Música Maestro Short, ¿qué nos platica de su obra? ¿Qué significa para usted? Esta pieza tiene un significado muy especial. Fue hecha en julio-agosto del año 2002 y se volvió a Guadalajara. La idea era que usara un arte urbano. Y coincidimos en una exposición de muchos artistas en el mes de cien, en donde pasaron el destino, donde se juntaron juntas esta pieza que se llama La Gran Mordida, La Gran Manzana. Y otra pieza que era dos edificios hechos de ledo, en donde uno de ellos está desmoronándose. Y una tercera pieza en donde hay una pared en donde está una cola de avión incrustado. Eso, eso, nadie sabía que una cosa así iba a pasar el 11 de septiembre. De manera que eso es lo interesante de esta pieza. Y entonces la guardo en esta oportunidad de manzanas, pues se me ocurrió que vaya a la pena para él. Esta que es La Gran Mordida, una de las manzanas, está hecha de cartón. Y a mí era mucho gusto que hayan recibido. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestro, una pregunta. ¿El significado de las manzanas para usted en su vida? Bueno, manzanas de tiempo límite, es manzana de Adán y Eva, es muy importante, no que de ahí. Yo creo que toda la diferencia y toda la problemática hombre-mujer parte de la manzana y precisamente la serpiente y la manzana. Así que es interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Felicidades. Gracias. Hermosa obra. Gracias. 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 Estamos con Lucero. Ella es organizadora de esta preciosa exposición sobre Rosjoshana en CDI. Lucero, ¿qué te ha representado la organización de esta exposición? En verdad me da muchas satisfacciones porque conocer a tantos artistas, una obra tan variada, tan intensa, tan llamosa, en verdad es un privilegio trabajar con todos y cada uno de ellos. No hay uno en donde dejarlo, en donde no te transmita. Es bellísimo trabajar con muchos artistas. ¿De dónde surgió y cuándo surgió esta idea de las manzanas? Esta idea surgió, como todas las ideas surgen, de repente sentados, platicando, saliendo para una exposición de Rosh Hashanah con el tema manzanas, manzanas de Rosh Hashanah, en el comité de actividades. ¿Cómo viste la convocatoria hacia los artistas? O sea, ¿cómo respondieron la respuesta? Respondieron excelente. Hay artistas que me comentaron, yo no pinto manzanas, yo no hago manzanas. El tema Rosh Hashanah, ¿qué puedes dar? Yo tengo cosas maravillosas como la de Corte González, que es un disfrutador que hizo algo muy interesante con manzanas. Muy excelente la respuesta de los artistas. La respuesta. Y fue maravilloso, considero, para todos los artistas haber tenido aquí en la inauguración a Marta Chapa. ¿Y para ti? No, para mí representó realmente un triunfo. Un logro. Un logro, exactamente. Y la maestra, en el momento que nos comunicamos con ella, con la mayor amabilidad, es una pésima persona. Pues claro que sí, yo estoy ahí con ustedes y yo llevo todo. Ok, ¿cuál es tu próximo reto, Lucero? Bueno, vienen muchas cosas, tenemos unas ideas enormes, pero te adelanto un puntito, tenemos para curir exposición de máscaras. Ah, precioso, precioso. Un saludo, algún mensaje para nuestros amigos del Diario Judío. El Diario Judío, muchas gracias, porque siempre están presentes con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos siempre y el promocionado. Les agradecemos mucho y que sigan viniendo a acompañarnos a todos los eventos del Centro de Mundial. Ok, muchísimas gracias, Lucero. Feliz año. Gracias a ti. Igualmente. Gracias. Jafa, ¿qué significa para ti haber participado en esta inauguración tan hermosa sobre las manzanas, sobre Rosh Hashanah? Pues que la manzana simboliza muchas cosas. Me da gusto que tantos artistas hayan dado su punto de vista de acuerdo a qué son las manzanas para ellos. Es un símbolo muy importante en el judaísmo y es una fruta que da mucho para examinar y para explorar y para inspirarse. Fue un gran, gran honor, fue un público excelente y un recinto increíble también. Tú también pintas, ¿no? Sí. Tú también eres artista. Sí. ¿Hoy no participaste? No, no, esta vez no. Esta vez como cantante del coro. Exactamente. Ok. ¿Algún mensaje para nuestros amigos del Diario Judío en cuestión al Año Nuevo, en relación al Año Nuevo? Pues que les deseo que siempre sean así, tan comunicativos, siempre nos han apoyado en todos los proyectos. A mí personalmente en todo me han apoyado. Es un foro muy, muy importante, me encanta que estén en Facebook y en todas las redes sociales y todo eso. Es muy, muy importante que siempre estén ahí, que en todos los eventos y todo y se los agradezco mucho. ¿Y cuándo vamos a ver algo más en alguna exposición tuya? Muy pronto. Muy pronto. Cuando pueda organizarme y todo y claro que sí. No olvides invitarnos y ahí vamos a estar contigo como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Yafá. Gracias. Estamos con el artista Carlos Robles, creador de esta y muchas otras tantas obras preciosas. Él ya ha expuesto en forma personal varias ocasiones. Carlos Robles, ¿qué significa para ti haber sido invitado a una exposición como esta? Foskashaná 5775. ¿Qué significa? Me da mucho gusto y para mí no no me hayan invitado a un evento tan importante de la comunidad de la comunidad. Participar con ustedes. La manzana es para mí, que se toma el fruto que uno. Este es el corazón de la manzana. Lo más importante, lo primordial. Explícanos un poco más tu obra. ¿Te puedes hacer así? ¿Nos puedes explicar un poco más tu obra? Sí. Es el que hay una exposición de la manzana como el centro del todo. El centro del origen. El centro de la vida. El primer fruto que hubo. El significado. El centro de la vida. Para la gente, la manzana como el centro del todo. Lo que es. Creo. El honor de la vida. Es. Un mensaje para nuestros amigos de Diario Judío, Carlos. Muchas gracias y muchas felicidades. Felicidades a ti. Gracias por hacer esta invitación. Es una preciosa obra como todas las que tú tienes. Gracias. Gracias. Estamos con Gilda Solís. Ella es artista, escultora, pintora también. Pintora, escultora. Está en la esperanza. Ok. En 1978 a la fecha. Ok. Gilda, ¿qué representa para ti la invitación a esta preciosa exposición en conmemoración del año nuevo tu guión? Mira, lo que la exposición me interesa es una cuestión de que yo manejo las pilas y como partiendo desde Adén y que tenemos que ser lo que es la manzana, lo que es la pareja, la unión de la pareja. Y como yo manejo las pilas, para mí se me es interesante el poder exceder en este momento como una semejanza al vientre de la mujer, que es lo placente de la mujer que para mí da vida y movimiento al ser bueno. Entonces, por eso es lo que damos la vida, lo que damos el ser. Entonces, por eso es que yo empecé a hacer ahora una representación en conmemoración. Para mí es esta manzana. Ok. Es preciosa tu idea. ¿Y cuál ha sido realmente la reacción que tú has visto en la gente, en las personas? Creo que la maestra me está publicando la unidad. Y bueno, no nada más a ella, la publicidad que está en un momento legal, una cadávera grande. Yo creo que la obra debe ser bidimensional, que debe estaminar toda la obra para poder la vida. Es lo importante de una obra espiritual. Claro. Un mensaje para nuestros amigos de Diario Judío en este festejo del Año Nuevo. Bueno, yo creo que en todas las actividades que han hecho aquí, en las cuales yo también he participado, en la escuela de Lucía y en el sur, yo creo que estas actividades, si me dan a todos los artistas, dejémonos de cuál ideología ser. Pues es muy interesante compartir y convivir en este ambiente y en esta galería que se posee. Y mi mensaje es, pues, al partir de la gordita a la manzana, es como alimentarnos, ¿no?, al ser humanos. Muchas gracias, Gilda, preciosa, preciosa obra. Gracias. 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 Gracias.